Si fuera otro, no dejaría que este sentimiento absurdo se apoderara de este corazón tan loco. Si fuera otro, pondría un freno a este amor intruso. Pero no puedo, porque el día que reapareciste en mi vida, me metí en un gallejón que no hay salida. Porque mucho antes de que tú volvieras, ya había alguien que estaba a mi lado, a quien juré amor eterno, sin darme cuenta que un día regresarías. Tan disponible para mí. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz. Viendo en mis mejores años te me vuelves a cruzar. Como ladrona te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Y te robaste la mitad de una bondad que ha vivido. Hasta mil veces he pensado en cambiarme ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esta maldad. No sé qué problema. Sin perderla a ella o tú y yo dejarnos de mirar. Pero la vida es tan injusta y no me deja estar. Vas cumpliendo en mis mejores años, te me vuelves a cruzar. Como ladrona te metiste hasta lo más profundo de mi corazón. Y te robaste la mitad de la bondad que ha vivido. Y hasta mil veces he pensado en cambiarme ya por ti. Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a volver a cometer esta maldad. No sé qué problema. Sin perderla a ella o tú y yo dejarnos de mirar. No sé qué problema. Sin perderla a ella o tú y yo dejarnos de mirar. Sin perderla a ella o tú y yo dejarnos de mirar.